Muy bien, pues llegamos al paso número 10, como estaba anunciado, y tengo que deciros que es nuestra última clase del año 2022, ¿vale? Porque el paso 11 que queda, que debería ser el próximo viernes, os lo voy a dejar como tarea. Es una última lección muy sencilla, si bien estas últimas han ido subiendo en contenido, porque esto de amonestárselos unos a los otros, exhortárselos unos a los otros, recién hablaban los hermanos de que esto no es tan fácil de hacer, ¿no? Bueno, aceptándonos y recibiendo, hemos ido realmente entrando en áreas un poquito más serias, más complicadas, y la de hoy, obviamente, la de amonestarse ya, pues nos causa inquietud, porque cuando hay que amonestar a alguien, bueno, pues los pastores perdemos el sueño, el apetito, llevamos muchos disgustos con estas cosas, porque siempre hay que ver cómo va a responder la persona, no son cosas fáciles de tratar, aún así, pues vamos a ver la importancia de hacerlo para edificar y para bendecir, ¿vale? Pero claro, la última lección, la 11, es de un tema muy sencillo, saludándonos y hospedándonos unos a otros, es decir, realmente tiene que ver con el saludo y con la disposición de ser hospedadores, abrir nuestra casa y usar lo que Dios nos ha dado para bendecir a otras personas. Entonces, lo que yo os propongo es lo siguiente, durante esta semana vais a llenar vosotros esta lección, buscando las citas bíblicas, respondiendo las preguntas que hay allí con falso y verdadero, y le hacéis una foto a cada página, serán dos fotos, y me la enviáis. Entonces yo os la corregiré, y de acuerdo a cómo vea las respuestas y tal, entonces luego voy a grabar yo solo, sin una clase en directo, voy a grabar un resumen, y os lo haré llegar para que lo veáis luego en YouTube, ¿vale? Entonces, hoy vamos a centrarnos en el paso 10, y el paso 11 os quedará entonces como tarea para cada uno de vosotros. Vamos a orar y entramos a la lección. Padre, bendecimos tu nombre por el gozo de encontrarnos una vez más, de poder saludarnos, hablar de nuestras vidas, de nuestras cosas. Agradecerte porque tú eres bueno con nosotros, es hermosa la vida cristiana, y disfrutar, Señor, de las comidas y las virtudes de cada cultura, de cada país. Realmente, Señor, eres un Dios de gracia, eres un Dios que no hace excepción de personas, todos somos igualmente amados y aceptados por ti. Por eso te alabamos, Padre, y nos gozamos en ti. Ahora pedimos tu bendición para la clase de hoy. Habla a nuestros corazones y ayúdanos a pensar en este tema que, como hemos dicho a veces, se presenta en situaciones complicadas en nuestras vidas y en la vida de las iglesias. Háblanos, Señor, y enséñanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a compartir la pantalla. Y ya estamos aquí, entonces, en el título de nuestra clase. Amonestándonos unos a unos. Y la persona que está preguntándose, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? Esto de tener que enfrentar a otras personas para amonestarles no suele ser nada fácil. Pero bueno, nuestro título hoy es positivo. La franqueza levanta a un hermano. Y vemos cómo Pablo habla de una manera generalizada acerca del llamado que él había recibido de parte del Señor en Colosenses 1.28. Amonestando a todo hombre, a toda persona, podríamos decir, porque la palabra ahí es genérica, hombre o mujer, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo creyente, a toda persona, a todo hombre. Obviamente que el Evangelio en sí mismo es una amonestación. De hecho, cuando presentamos el Evangelio, le tenemos que decir a la gente que es pecadora. Y no es fácil a veces decirlo, porque la gente no se considera pecadora. Se consideran pecadillos y cosas que todo el mundo hace, mentirijillas y cosas. Pero por eso Dios no te va a mandar al infierno, ¿no? Esa es la opinión generalizada de las personas que no tienen ni idea de cuán pecaminosa es nuestra naturaleza humana y de cuán santo es el Señor. Y justamente necesitamos la visión como la tuve Isaías en el capítulo 6 cuando vio aquel trono y aquellos seres espirituales proclamando la santidad de Dios. Y él dice, ¡ay de mí! Que siendo hombre de labios inmundos, ¿no? Y es cuando nos acercamos a la Biblia, a la pureza de la palabra de Dios, del Evangelio, cuando nos damos cuenta de nuestra incapacidad, de nuestro pecado, de nuestra impureza. Y el Evangelio, en ese sentido, nos amonesta. Ahora bien, se nos invita aquí a la lectura de Proverbios 24 al 26. Y dice el que digere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Realmente son unos proverbios hermosos, positivos y que nos ayudan a enfrentar este tema. ¿Qué error se debe evitar? Pues el versículo 24 nos insta a no decirle al malo, justo eres, es decir, decir al malo que es justo o que es inocente. Y en este sentido, así como las personas, los que somos de la ciudadanía, debemos cumplir con lealtad nuestro deber hacia los gobernantes, también ellos deben cumplir con su deber de administrar justicia en una forma equitativa e imparcial, dejando de lado los méritos y las razones de una buena causa y no dejarse llevar de favoritismos de ninguna clase. Un buen juez ha de reconocer la verdad, no el rostro de la persona, no una cara familiar, no porque sea un famoso, no porque sea una persona rica, no porque sea una persona de una familia de alta alcurnia, diríamos, en el contexto de una ciudad o de un pueblo, hacer distinción o acepción de personas significa precisamente reconocerles la cara. Cuando dice el que digiere, al malo justo eres, lo maldecirán y lo detestarán las naciones, más lo que lo reprendieran tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Los humanos tendemos a ser acepción de personas y eso significa reconocerles el rostro, diríamos. Los humanos tendemos a dejarnos influenciar por la posición social, pero no sucede esto con Dios. Nosotros no podemos ayudar a un amigo a salir bien de una causa mala, ni a omitir nada que sirva para favorecer a un enemigo. Es decir, a lo mejor es una persona que no me cae simpática, pero eso no significa que yo no tenga que dejar de reconocer una verdad que le favorece. Los humanos tendemos a ser egoístas en este sentido. Y obviamente que si un pueblo observa a un juez con esa tendencia, pues lo van a repudiar. Hay un comentarista que dice, no existe pueblo cuya conciencia esté tan embotada como para que quien absuelva el delito y ennoblezca el mal uso de la justicia, escape de la voz del pueblo, de la vox populi. Es decir, si hay un juez injusto, pues obviamente va a recibir la crítica y el desprecio. Ahora, las personas que respetan y respaldan la ley y el orden le esperan bendiciones. Dice aquí, más los que reprendieran al malo tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Dios ya se lo dijo al pueblo de Israel cuando iba a entrar en la tierra prometida. En Deuteronomio 16, 20, Dios le dice la justicia, solo la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Y luego este versículo 26 usa una ilustración muy agradable que describe la dulzura de la honestidad. Con un beso, la honestidad aquí representa el interés, el amor, el respeto, la lealtad y la amistad hacia otra persona. ¿Qué es lo que es correcto hacer? Pues al culpable hay que condenarlo, hay que reprenderlo. Es lo que nos dice el versículo 25 y el versículo 26. Y esto tiene que ver, si mirásemos todo el contexto del libro de Proverbios, con la sabiduría al hablar. No mentir, no hablar demasiado. Los proverbios nos enseñan que no basta con no hablar nada malo y con decir la verdad. Debemos usar las palabras para bendecir, para construir, para animar. El creyente que usa sabiamente sus palabras va a recibir recompensa. Y esta es la promesa que encontramos en estos versículos. Los que lo reprendieran tendrán felicidad, besados serán los labios del que responde palabras rectas. ¿Qué resultado hay cuando amonestamos a alguien? Que vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bendecidos. Y esto es algo que nos tiene que alentar. Las palabras inapropiadas destruyen el orden y la armonía en la sociedad. Un pueblo maldice a un juez pervertido y responde con una indignación fuerte, como nos dice el proverbio. Los pueblos lo maldecirán y lo detestarán las naciones. Pero al que reprende o corrige, en este caso el juez contra el impío o el hombre justo contra el juez pervertido, es apreciado, es agradable al pueblo y será favorecido. En ese sentido, el versículo 26, besados serán los labios del que responde palabras rectas, nos muestra como el que reprende a un amigo amado y estimado. Y la frase besados aquí nos habla de que los labios, que es una frase que se encuentra solamente aquí, nos suena algo raro, pero tiene que ver precisamente con alguien a quien aprecias realmente. Por lo tanto, los ministros de Dios, como los jueces y los magistrados, deben renunciar o denunciar la violencia, la injusticia, la inmoralidad, reprender a los malvados para que vengan al arrepentimiento. Y así esas personas van a recibir felicidad y bendición. Como un beso en los labios sella un asunto entre una pareja, dice un autor, así también una respuesta honesta confirma un juicio equitativo. En Efesios capítulo 4 y versículo 25, Pablo dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que hay que desechar la mentira y hablar la verdad. Y en este sentido, hay que hablar la verdad cuando exhortamos. Esto es muy importante. Ojo con la exageración. Obviamente ya no vamos a hablar de la mentira. Si yo voy a ir a exhortar a alguien o a amonestar a alguien, obviamente que tengo que asegurarme de lo que yo voy a hacer es enfatizar algo o llamar una atención sobre algo que yo sé que es verdad. Ahora, esto requiere valentía, dice aquí, porque la gente no siempre está dispuesta a escuchar la verdad. Y amonestar es un riesgo. Pero lo hacemos por el bien de la otra persona. Es decir, amamos a la persona. Y porque entendemos que va por un mal camino, que ha tomado malas decisiones, que van a tener consecuencias para ella, para la familia, para la iglesia, para quien sea. Y ahora, pues hay que amonestar. Yo recuerdo casos. Alguna vez mi padre me contó de cómo tuvo que, mi padre fue pastor y tuvo que amonestar a un muchacho. Y gracias a esa amonestación, ese hombre corrigió su conducta, que podría haber destrozado su matrimonio. Este llegó a ser luego anciano de otra iglesia y luego su hijo llegó a ser pastor. Y mi padre, ya en una conversación íntima conmigo, me lo contó para darme un consejo pastoral, no para criticar ni nada por el estinón y para contarme un chisme. Pero realmente me hizo ver la trascendencia de ser valiente como pastor a la hora de tener que plantarte junto a una persona que te enteras que está dando pasos de infidelidad matrimonial y las consecuencias que esto puede traer en su vida. Entonces, tener que enfrentar esta situación no es agradable, pero puede dar un fruto verdaderamente maravillosa. Ahora, requiere valentía. Amonestar es un riesgo. Al fin de cuentas, dice el punto 3, es más apreciado el que reprende que la persona que lisonjea. Proverbios 28.23 dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Y aquí en nuestra nota lo dice claramente. La palabra lisonjear, que es la palabra que usa la Biblia Reina Valera, quiere decir adular o echar flores. Echar flores es más apreciado el que reprende que el que lisonjea. Es decir, si tú vas toda la vida pasando la mano por la espalda de las personas y no les corriges, pues al final realmente no va a ser apreciado tu ministerio. ¿Por qué es importante bendecir a la gente con la verdad? A fin de cuentas, dice Proverbios 28.23 en otra versión, la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación. Si tú estás escuchando a una persona cantar, pero desafina, no es fácil decirle, mira, tú no puedes cantar en el coro porque no entonas bien. Pero es que es mejor decirse lo que permitirle pasar vergüenza delante de otras personas que se pueden llegar a reír o a burlarse de que desafine tanto y arruine la presentación de un coro, de un conjunto, de lo que sea. Y lamentablemente a veces hay que ser uno de los problemas que tienen los directores de coro. La gente queriendo cantar, todos queremos cantar, nos gusta cantar, pero es que no se trata solo de querer, se trata de saber hacerlo bien. Ahora, ¿qué motiva a la gente a adular en lugar de amonestar? Es más agradable que arriesgar al rechazo, obviamente, ¿no? Es más grato, pues, dejar pasar las cosas, hacer la vista gorda o, como solemos decir, barrer debajo de la alfombra. Pero claro, la mugre queda debajo y tarde o temprano alguien va a levantar la alfombra y la mugre va a estar ahí abajo, la basura va a quedar ahí abajo, ¿no? Entonces, no se arregla nada así, necesitamos confrontar. Ahora, al ser confrontado con nuestros pecados, ¿cómo debemos responder? Otra vez, Proverbios 28.13 dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados y abandonarlos. Encubrir nuestros errores es la mejor manera de garantizar nuestro fracaso. Honestidad garantiza el perdón que buscamos y necesitamos. Esto nos habla de honestidad interior. Parte de admitir la omnisciencia de Dios, que es aceptar que Él conoce nuestras debilidades y también conoce todo, todo lo que nosotros hemos hecho. Nada hay que podamos ocultarle a Él. No podemos pretender enterrar nuestros pecados debajo de una alfombra. Quizá podamos ocultárselo a los demás, pero no a Dios. Necesitamos avanzar en nuestra relación personal con Dios y darnos cuenta de que no debemos ocultarle nada. Dado que no podemos ocultarle nada, porque Él lo sabe todo. Podemos confesarle lo que hemos hecho mal y que Él nos perdone. Y no solo eso, esa actitud de confesión y arrepentimiento debe llevarnos a un cambio en nuestra vida sobre esas cosas que han estado mal. La honestidad interior es fundamental. Debemos admitir nuestro pecado para poder cambiar. Y en ese sentido, debemos estar dispuestos a que, si somos amonestados, responder corrigiendo aquella cosa que alguien se ha atrevido a reprendernos, a amonestarnos para nuestro bien. El propósito de amonestar, según Colosenses 1.28, decía Pablo, era presentar perfectos ante Dios. Lo tenemos arriba, amonestando a todo hombre a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta meta tan noble nos debe motivar a seguir luchando, confiando en el poder de Dios. Ahora, ¿cómo amonestar? Romanos capítulo 15, versículo 14, dice, Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Tremendo, Pablo, lo que le escribe a los romanos, ¿eh? Ahora, para instruir a otros, hay que estar llenos de bondad y de todo conocimiento. Me faltó la palabra todo, es decir, tengo por un lado que conocer la palabra de Dios para usarla adecuadamente, pero también tengo que conocer la situación y tener una fuente de información fidedigna. ¿Cómo sería una amonestación sin bondad? Bueno, sería hacerlo duramente, enfrentando sin amor. ¿Cómo sería una amonestación sin conocimiento? Pues es aconsejar mal, promover un perjuicio. Sin conocimiento podemos hacer más daño que bien. Se necesitan conocimiento bíblico y conocimiento de la situación del hermano para que la amonestación sea acertada. Y esto significa que necesitamos tener una fuente de información fidedigna sobre la situación que la persona puede estar viviendo para no cometer errores en la amonestación. Y por el otro lado, necesitamos tener el conocimiento de la palabra de Dios para dar consejos sabios y no aconsejar inadecuadamente, aunque a veces con muy buena intención, puedo dar un consejo que promueva el que la persona tome decisiones incorrectas. Por lo tanto, yo primero tengo que asegurarme de tener claro los principios de la vida cristiana, tan resumidos en las bienaventuranzas, por ejemplo, de Mateo capítulo 5 y luego todo el sermón del monte, que esos son los principios para el reino de Dios, pero no para el del otro lado del río, no para cuando pasemos los portales de la eternidad. El Señor los da para que lo vivamos hoy. Y entonces allí yo voy a encontrar las verdades de la palabra de Dios para aplicar en las situaciones que la gente vive y enfrenta todos los días. Entonces, si yo conozco esos principios de vida cristiana, con la sabiduría de Dios y la ayuda del Espíritu Santo en oración, podré con bondad y todo conocimiento amonestar. Y esto es lo que Pablo hablaba a los romanos. Estoy seguro, hermanos míos, que vosotros estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de modo tal que podéis amonestaros los unos a los otros. Es tremendo. Es una frase extraordinaria acerca del aconsejamiento pastoral. No puedes llevar a cabo un aconsejamiento pastoral sin estudiar a fondo lo que Pablo utiliza aquí, la palabra nouteteo, la palabra conocimiento, y que tiene que ver con el consejo bíblico a las personas. Ahora, Santiago 1.19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dice que debemos ser listos para oír, lentos para hablar y también lentos para airarnos. ¿Cuántas veces escuchamos a medias, o más bien interrumpimos para una exhortación, sin saber realmente cuál sea la situación? No debemos sorprendernos cuando la persona resiste la amonestación porque siente que no lo estamos escuchando o que estamos mal informados. Y esto sucede cuando hablamos demasiado y oímos poco. Comunicamos a los demás que mis ideas son más importantes que las de ellos. Y entonces Santiago con sabiduría nos aconseja revertir ese proceso. Tengo que poner un cronómetro mental en mi conversación y controlar cuánto hablo yo y cuánto oigo yo. Cuando alguien charla conmigo, esa persona percibe que sus puntos de vista son valiosos, que su manera de pensar, yo los estoy entendiendo y valorando. Tardo para hablar, dice Santiago. Tenemos dos oídos y una boca. Lo que debe recordarnos. Que debemos escuchar más y hablar menos. Muchas veces nos ponemos a argumentar con la palabra de Dios. Y si no lo hacemos hablando, a veces lo hacemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Proverbios 10 dice, el que refrena sus labios es prudente. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Proverbios 17, 27. Proverbios 10, 19. Apuntad esas citas y leedlas luego. Hay personas que pueden enfadarse cuando yo no... ¿Qué repita? Proverbios 10, 19. ¿Y la otra? 17, 27. Gracias. 10, 19. El que refrena sus labios es prudente. 17, 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Hay situaciones donde la persona que no se siente escuchada, se siente herida. Porque su orgullo, su ego, siente que no está siendo escuchado. No se oyen mis opiniones. A veces nos pasa, incluso con buena intención. Yo como pastor a veces tengo que luchar por escuchar a las personas. Porque a veces intentando que me venga una idea o que me venga un texto bíblico, mi mente se me va a lo que yo estoy pensando y no termino de escuchar realmente lo que la persona está expresando. Y eso es un grave error. Cuando hay injusticia y pecado, la persona ya está herida. Y si yo no le presto atención, la voy a herir más. Ahora, a veces nos podemos enojar porque otros han sido heridos. Pero no debemos enojarnos cuando no ganamos una discusión o cuando sentimos que fuimos ofendidos o que no se nos tomó en cuenta. El enojo egoísta nunca ha ayudado a nadie. Así que en este sentido debemos ser maduros a la hora de hablar, a la hora de escuchar y a la hora también de saber renunciar a nuestros derechos. Cuando incluso a veces sintamos que otros no nos están prestando suficiente atención. En 1 Corintios 4.14, Pablo escribió, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. Así que Pablo les escribió a los corintios no para avergonzarlos, sino para amonestarles o advertirles como a hijos amados. Y esto es interesante. Amonestar requiere firmeza, no dureza. Es distinto ser concreto, claro, preciso, firme. Y otra cosa es, vamos, darle un palo a la persona que le hunde más todavía en su frustración. Avergonzar a alguien públicamente es contraproducente. Causa rebeldía en vez de arrepentimiento. Así que también en ese sentido tenemos que esperar momentos oportunos, hablar a solas con la persona, no hacerlo en público ni delante de terceras personas. Todo eso requiere mucho tacto, sabiduría y esperar el momento adecuado. Muchas veces tomar un tiempo para orar sobre estas cosas puede evitarnos el cometer graves meteduras de pata. Luego tenemos en Gálatas 6, 1 y 2, que Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bueno, ¿qué tipo de persona califica para restaurar a otros? Pues precisamente el que es espiritual, vosotros que sois espirituales. Así que Pablo sabía que nosotros podemos saber si somos personas que vivimos en el espíritu, en dependencia de Dios, o si tomamos las decisiones como se nos ocurre y vivimos en la carne y vamos según nuestro criterio y hacemos lo que nos viene en gana. Aquí Pablo le escribe a los espirituales de los Gálatas para que restaulen con espíritu de mansedumbre aquellos que han cometido faltas. ¿Con qué espíritu se debe exhortar al caído? Pues lo dice claramente, con mansedumbre. ¿Qué cambia el versículo 1 si sustituimos la palabra regañar o castigar por restaurar? Pues cambia una contradicción total y absoluta. Vamos a leerlo. Gálatas dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, regañarle o castigarle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo puede ser? Es decir, regañar o castigar en lugar de restaurar. En realidad no encaja en ese espíritu de mansedumbre donde yo me tengo que considerar a mí mismo de no ser tentado para sobrellevar los unos la carga de los otros. Por eso hay otra advertencia aquí, es considerarse a uno mismo porque podemos ser tentados y también para evitar el autoengaño. Tenemos que trabajar en ese sentido en una manera tal que la corrección se lleve a cabo con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es fruto del espíritu y consecuencia necesaria de una humildad genuina. Por lo tanto, si yo corrijo a alguien, no debo hacerlo con ira ni apasionamiento como quienes se sienten superiores y que, vamos, que yo no voy a caer como has caído tú. Muchas correcciones pierden su eficacia por ser dadas con ira, mientras que las que se dan con ternura y muestran claramente que se hacen por el propio bien de aquellos que la necesitan, tiene mayor probabilidad de éxito. Este ministerio tan necesario y poco frecuente de la corrección del hermano resulta en extremo difícil, no solo por la mansedumbre y el amor que requiere el que hace la corrección, sino también por la humildad y la buena disposición que exige que esté presente en el que la recibe, porque la mayoría de los hermanos lamentablemente carecen del necesario nivel de espiritualidad, incluso reciben con resentimiento las correcciones que se les hacen y tienden a excusarse en lugar de confesar humildemente su carnalidad. Así que este es un poco el riesgo que corremos. A veces son hermanos que necesitan ser amonestados, pero están viviendo en la carne, en pecado, y justamente la amonestación hace que se produzca un endurecimiento de corazón y haya más rebeldía. Pues los pastores y aquellos que amonestamos, tenemos que aprender a aceptar también estas situaciones y a dejar en manos del Señor, entendiendo que las personas son responsables delante de Dios, mientras yo haya dado la amonestación en esa dependencia, en ese espíritu de oración, en esa actitud espiritual de mansedumbre, descanso en el Señor y si la persona se enfada, es su problema y ella tendrá que dar cuenta. De todas maneras, debo siempre recordar que aún el más espiritual está sujeto a tentaciones, por lo tanto no hay lugar para el orgullo, es sólo la gracia de Dios que nos mantiene victoriosos. En el año 1988 viajé a los Estados Unidos por primera vez a un congreso de evangelistas y se había producido ese año la caída de un pastor muy famoso que se llamaba Jimmy Swagger y que tenía, bueno, un ministerio extraordinario, había ganado miles de personas para Cristo, tenía programas de televisión por toda Latinoamérica, tenía, bueno, una iglesia grandísima y, bueno, y lamentablemente ese pastor cayó en pecado con una mujer, un pecado sexual, casi parece que le tendían una trampa y, bueno, pues fue terrible lo que sucedió con él. Yo recuerdo estar en librerías cristianas que tenían pilas y pilas de libros que iban a salir nuevos de él y que nadie los compraba. Fue un fracaso total la venta de su libro precisamente por el escándalo que se había producido por la caída de este gran líder de la obra evangélica. Billy Graham, que tenía en ese momento un ministerio extraordinario, periodistas se le acercaron a decirle cuál iba a ser la actitud que él iba a tomar ante la caída de ese pastor. Y lo que Billy Graham contestó fue vamos a orar por él y vamos a ayudarle a su restauración. Es un hermano caído y no debemos fusilarle ni terminar con él. está herido y necesita atención. Fue tremendo el testimonio de Billy Graham frente a críticas y, bueno, otros pastores que estaban hablando peste, lo sepultaron. Bueno, yo no lo voy a justificar tampoco, por supuesto, ¿no? Pero la actitud de Billy Graham hacia un hermano caído fue de mansedumbre de considerarse a sí mismo. Ahora recuerdo que lo primero que Billy Graham dijo fue lo que le ha pasado a él me puede pasar a mí. Me puede pasar a mí. ¿No? Considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Otra parte de la restauración es sobrellevar las cargas ajenas, dice Pablo a los Gálatas en el versículo 2. Las cargas que debemos llevar para el hermano son las cargas pesadas, abrumadoras, que el hermano es incapaz de sobrellevar solo. No se refieren a las cargas normales de cada día, las cuales él sí tiene que llevar. Vamos a avanzar ya para entrar en la fase final de nuestra clase porque ya llevamos casi 40 minutos. Mateo 18 Jesús dice aquí si tu hermano peca contra ti, ve y respréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cuáles son los tres pasos que debemos dar cuando alguien ha pecado en contra de nosotros? Pues ir a hablar a solas, reprendiéndole en privado. Si la persona no responde adecuadamente, ir a hablar con la persona acompañado por uno o dos testigos. Y finalmente, si la persona ni siquiera así corrige, comunicar a toda la iglesia esperando un arrepentimiento real. Ahora, ¿cuál de los tres pasos es más difícil para usted? Bueno, son todos difíciles. Todos son difíciles. Pero para mí, el primero, tal vez sea el más difícil. Cuando tengo que ir solo a enfrentar una situación de pecado ante una persona, pues realmente es una situación muy complicada. ¿Considera usted que usa este método al tratar con los que le ofenden? Bueno, allí cada uno puede responder. Yo como pastor he aprendido a utilizar esto siempre y espero que el Señor me dé la sabiduría necesaria para seguir esta cadena, diríamos, que evita mucha murmuración, evita mucho dolor, evita que las cosas se ventilen por todos lados. Recordad una máxima que en algún momento os la he dado, que es la siguiente. El círculo de confesión es tan grande como el círculo de pecado. Entonces, si la persona ha pecado contra mí y yo voy y hablo a solas con ella, pues ya está solucionado el problema. Si la persona confiesa y se arrepiente. Ahora, si la persona ha pecado contra mí en la presencia de seis o siete personas, pues tendrá que confesar delante de seis o siete personas, ¿no? Y ese es un poco el parámetro que nos da. El círculo de confesión es tan grande como el círculo de pecado. Si hay un pecado que ha cometido un creyente que mancha el testimonio de toda la iglesia, pues ese hermano tendrá que confesar su pecado delante de toda la iglesia y toda la iglesia tiene que responder con amor para restaurar al hermano, para acompañar al hermano, para darle consuelo al hermano, para levantar al hermano. Y esto lo hace Pablo escribiendo a los corintios especialmente en la segunda carta. Pero no podemos decir mucho más. ¿Por qué es importante hablar primero a solas con la persona? porque se limita al daño, se minimiza las consecuencias del pecado y el error. Eso es lo más importante. Ahora, es común dejar de lado el primer paso y pasar directamente al chisme. Ese es el problema. Mira, te cuento lo que me dijo esta persona que me ofendió, me respondió así. Y esto es moneda corriente en la vida de las iglesias muchas veces. Así que tenemos que aprender, hermanos, cuando algo no me ha gustado, no se lo tengo que ir a contar a otros. Ve a la persona, arregla con la persona, no lo desparrames, porque cuando tiramos las plumas al viento, luego quién las vuelve a recoger. ¿Cuál es la función de los testigos en el paso 2? Respaldar al que dice la verdad y tiene buena voluntad para arreglar el asunto. Así que allí lo tenéis para copiarlo. Respaldar al que dice la verdad y tiene buena voluntad para arreglar el asunto. ¿Qué consecuencias hay si la persona no oye a la iglesia? Pues se le aparta de la comunión y de los ministerios de la iglesia. Y claro, tenerle como gentil y publicano no quiere decir rechazarle como persona o ser cruel, sino tratarle como si fuera un inconverso. Es decir, oye, yo no espero que un no creyente ore, alabe al Señor y tenga una conducta cristiana. Entonces, tenerle como gentil y publicano significa, mira, esta persona en realidad no está dando muestras de haber entendido el evangelio. Ahora, eso no significa que le vamos a cerrar la puerta de la iglesia o que lo vamos a echar. Hay algún caso ahí en Romanos donde luego Pablo dice que hay que apartarse de ciertas personas, pero son personas que están trabajando para hacer daño a la iglesia, que están trayendo falsas doctrinas y que abiertamente están promoviendo la discordia en medio del pueblo de Dios. Entonces, claro, hay situaciones donde hay que ponerle aparte y ya poner distancia con esa persona por el daño que está abiertamente intentando infligir al pueblo de Dios, a la iglesia local. Repaso, falso verdadero, los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo. Bueno, ahora podéis abrir vuestros micrófonos y me ayudáis a ir contestando. ¿Vale? Falso verdadero, los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo. Falso, claro que sí, falso. Ya hemos visto que los regaños no motivan a las personas a él. Nunca debemos reprender a nadie, solo aceptarle. Falso. Falso también, claro. ¿Cómo vamos a estar aceptando solo a las personas cuando están abiertamente entregadas al pecado? La amonestación debe ser basada en la bondad. ¿Verdadero? Obviamente estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Avergonzando a la persona caída le motiva a dejar el pecado. Falso. Falso, falso. Nunca la vergüenza ni el bochorno público es una herramienta que debiéramos usar para corregir a nadie. Muchos exhortan sin tener la información necesaria. ¿Verdadera? ¿Verdadera? Lamentablemente sí. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con gente que ha amonestado a otros y ahí es donde surgen los conflictos en la iglesia? Es que me dijo tal cosa y me riñó y tal y no lo sabía y yo me ha pasado a esta y tal y claro una vez que se aclaran las cosas pero lamentablemente a veces somos rápidos para hablar y rápidos para juzgar sin tener todos los elementos de juicio y ahí es donde Satanás gana ventaja sobre nosotros. Si le hablamos con ternura no se va a tomar en cuenta la seriedad de su pecado. Verdadero. Verdadero. Volvemos a leerlo. Si le hablamos con ternura yo puse yo puse falso la seriedad de su pecado es falso siempre tenemos que hablar tiernamente la verdad debe darse con bondad como decía Pablo allí a los gálatas que debemos restaurar al hermano con mansedumbre considerándote a ti mismo o sea hablar con ternura no implica que yo no voy a ser firme para que la persona se dé cuenta de la seriedad de su pecado ¿vale? Así que sí siempre el amor por delante ¿ah? Eso que no es falso Es falsa Es falsa porque no tenemos que ser amorosos tenemos que hablar con ternura y acá está diciendo que no que el amor no va no va a ser que la persona se tome en serio el error que está cometiendo ¿vale? Falso Luego el primer paso de la exhortación es una denuncia ante la iglesia Falso Falso Es el último paso ¿eh? Es el último paso no el primero Y luego antes de amonestar a otro debo examinarme a mí mismo Verdadero Verdadero Acabamos de ver como Pablo lo recalca allí en Gálatas capítulo 6 versículo 1 y 2 Muy bien Así que con esto terminamos la lección pero vamos a repasar también lo falso y verdadero del comienzo de la lección que siempre lo dejamos para el final dice es mejor no denunciar el pecado porque podría desanimar al hermano ¿qué te parece? Ahí se me entiende a 30 días es mejor no denunciar el pecado porque podría desanimar al hermano Pues es falso Es falso Esto sería barrer debajo de la alfombra ¿no? Si no no vamos a denunciar el pecado porque lo vamos a desanimar no el pecado hay que denunciarlo aunque duela no es fácil por eso decimos que hay un riesgo y es doloroso así que es falso te debe amonestar siempre con una actitud de humildad y amor Verdadero 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 Y finalmente los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo No No sé Falso 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 Hemos dicho recordad que teníamos que restaurar lo que motiva a las personas es la restauración no el regaño ¿eh? La regañita solo el tirar el tirar de orejas diríamos ¿no? Mantenerse firmes en Cristo no lo conseguimos No hay que pasar nada ¿eh? Muy bien Allí en la columna de la izquierda dice avergonzar a alguien públicamente es contraproducente causa rebeldía en vez de arrepentimiento Y luego tenéis allí un pequeña una pequeña tarea ¿cuál es un pecado grave que merece una amonestación? ¿qué tan grave es el pecado de causar divisiones? ¿eh? ¿y cuáles son algunas maneras de causar divisiones? ¿vale? Entonces ahí ya tenéis vosotros que trabajar un poquito esta semana mirando el contexto de Tito capítulo 3 versículos 10 y 11 donde el apóstol Pablo le da unos consejos a este joven pastor ¿no? luego meditar en Romanos 15-14 ¿cómo puedo amonestar sin juzgar? es decir cuando no tengo conocimiento y ahí se nos habla el que amonesta tiene que tener bondad y conocimiento pero principalmente requiere que haya quitado la viga de su ojo para ver la paja en el ojo del otro ¿eh? y finalmente se sugiere memorizar Galatas capítulo 6 y versículo 1 muy bien hermanos así llegamos al final de nuestra clase de hoy ya como decíamos al principio es un tema delicado pero que el Señor nos ayude a aplicarlo con la sabiduría que viene de la palabra de Dios con la sabiduría que viene